El preludio de este encuentro estuvo a cargo de actores de la guerrilla de teatreros, artistas que se han unido a Musas Inquietantes para desarrollar la línea artística de este proyecto que surgió hace varios años para llevar adelante la lucha contra la violencia de género. La integración de las artes escénicas en general al proyecto Musas Inquietantes fue desde el primer día, desde esa génesis de nacimiento, porque fue precisamente con una obra de teatro de Juventina Soler que nos dijimos, bueno, ¿y por qué no emprender este proyecto, acompañarla a ella en ese sueño de hacer un proyecto como este, de este tipo aquí en Granma? Hemos tenido actores y actrices de casi todas las agrupaciones de teatro, pero además hemos contado también con la presencia de la danza, como en esta misma jornada que estamos haciendo de celebración por el Día de la FMC, tenemos a Gran Danza, la compañía que nos va a estar también de alguna forma regalándonos su arte a partir de coreografías de mujeres y hacia las mujeres. Entonces ese es nuestro papel fundamental, llevar a escena algunos textos escritos por Juventina, textos también de poetizas o de escritoras cubanas e internacionales, y también de escritores que le ponemos voces y cuerpo, también historias de personas reales, sucesos que le han acompañado en su vida en un momento determinado y que nosotros lo llevamos a escena. A tono con sus premisas, Musas Inquietantes convocó a este encuentro de reflexión sobre la mujer en la historia. En condición de moderadora, la poetisa y ensayista Juventina Soler aludía a importantes figuras de la historiografía cubana e incluso universal que en diferentes etapas desde el siglo XVII hicieron suyos los derechos femeninos y lucharon por ellos. Fue ese el preámbulo para luego dejar abierto el debate desde la savia de los investigadores y del Miss María Aguilera, Reynier Estinosa García y Yusleidy González, con un acercamiento a la impronta de la mujer en la construcción de su género desde la colonia, su trayectoria en las artes y su incursión social desde la comunidad. Este último, una investigación en vínculo con el proyecto La Cuarta Lucía de la Universidad de Granma. Entre La Cuarta Lucía y Musas Inquietantes hay una relación muy estrecha porque ambos proyectos trabajan en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas y realmente por la igualdad de oportunidades de todas las personas, que es la esencia. Mucho ha sido el camino que hemos recorrido, nos une la articulación juvenil, el Centro Escalar Nulfo Romero, o sea, las diferentes jornadas de la lucha por la no violencia hacia las mujeres y las niñas, el trabajo con las comunidades, que si bien La Cuarta Lucía tiene un trabajo más hacia la comunidad universitaria, Musas le ha dado la oportunidad de estar en espacios donde hemos podido compartir con la Federación de Mujeres Cubanas y con otras organizaciones, entidades de la propia cultura. La historia de Cuba es muy rica y la mujer cubana no solamente luchó por sus derechos, no solamente luchó a partir del año 59. Yo diría que el año 59 viene a ser toda la unión de todo lo que las mujeres cubanas hicieron desde el siglo XVIII hasta el propio 59. Entonces vamos a ir sobre esa historia desde la historiografía, desde la literatura, desde la sociología, desde la historia del arte. Esta actividad forma parte de las acciones de Musas Inquietantes, con motivo del 62 aniversario de creada la organización que representa a la mujer cubana, programa que además se extiende al ámbito comunitario. Catiusca León, en directo.